¡Muy buenas amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, en esta ocasión estamos en otro episodio más de Grand Theft Auto V, episodio, vídeo, llamadlo como queráis. Y bueno, pues esta mañana, ¿vale? Me he despertado y he visto un comentario en el último vídeo, ¿vale? Que os he enseñado después de la actualización, cómo duplicar coches, ¿vale? Y había un comentario en concreto que puso que no funciona, ¿vale? Yo os comento que este truco, este modo para glitchear el apartado de la gramola, ¿vale? Es bastante chungo de hacer, ¿vale? Es bastante complicado, ¿vale? Es bastante difícil de hacer, ya que pues tienes que ir practicándolo, ¿vale? Y hasta que no encuentres ese punto, ¿vale? Que es un pequeño punto que tienes que hacer, no te va a salir, ¿vale? No te va a salir. Voy a poner la cámara rápida para que veáis que realmente, o sea, yo incluso también estuve intentándolo, ¿vale? Esto es de esta mañana, ¿vale? Este vídeo lo grabé esta mañana, ¿vale? O sea, hoy lunes, ¿vale? Este lo he grabado esta mañana, no está parcheado, ¿vale? No está parcheado. Así que, bueno, os lo voy a enseñar, ¿vale? Ya lunes, recuerdo, hoy es lunes ya, ¿vale? Este vídeo lo he grabado un lunes y funciona. Recordaros, coger máquinas, ¿vale? Las que estáis viendo aquí y muy importante, como vais a ver, ¿vale? No me está saliendo, ¿vale? O sea, no me está saliendo. Es complicado, ¿vale? Hay que ir haciéndolo poco a poco, poco a poco y es bastante complicado de hacer. Igualmente, os dejo a cámara rápida y ya una vez, en el momento que me va a salir, la vez que me va a salir, lo voy a poner a cámara lenta. Lo voy a poner a cámara lenta para que lo veáis, ¿vale? Como estáis viendo, el tema es todo el rato flechita derecha, flechita derecha, flechita derecha, ¿vale? Si le das, si mantienes, o sea, si le vas dando un montón de veces flechita, perdón. Si le vas dando muchas veces flechita derecha, lo que va a hacer es que el juego como que te va a dejar un poquito que vayas avanzando, ¿no? Y ese pequeño avance que te está dejando el juego hay que aprovecharlo para acercarnos a la máquina y que nos entre tanto en la gramola como en la máquina, ¿vale? Ya digo, es un poquito complicado, ¿vale? Porque ya no es como el otro, ¿vale? Que era mucho más sencillo, ¿no? Nos metemos en opción, nos metemos en un apartado de crew, nos unimos a alguien de una crew, la que sea, ¿vale? Con puntería diferente, de ahí salimos, entramos a la gramola, compramos una canción, etc, 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 ¿vale? Tal cual, eso obviamente era muchísimo más fácil que esto, esto un poquito más complicado, ¿vale? Como digo, hay que ir practicándolo, ¿vale? Porque a mí, por ejemplo, el vídeo anterior me salió la segunda, como estáis viendo, en este vídeo no me está saliendo, ¿vale? Me cuesta, incluso yo también pensé que lo habían parcheado ya, así que, bueno, igualmente estuve intentándolo, estuve intentándolo hasta que por fin me salió, ¿vale? Por fin me salió, así que, bueno, ¿qué es eso? Que simplemente hay que ir practicando, ¿vale? Una vez practicado, ya más o menos tengas el tema, más o menos ya estés pillando el tema, pues ya se te va haciendo mucho más sencillo Como estáis viendo, ahora mismo estuve pulsando otro rato para detrás de la gramola y lo que me estaba haciendo es que me estaba echando para atrás el personaje, ¿vale? No podía avanzar más, entonces más o menos sería eso, ¿vale? Como vuelvo a repetir, no está parcheado, simplemente que hay que ir practicando Bien, otra cosita más, intentad, ¿vale? Meteros con la primera máquina, ¿vale? No con la segunda, la primera ¿Por qué? Porque yo con la segunda, como estáis viendo, lo estoy intentando con la segunda, no me está funcionando, ¿vale? Con la segunda no me está funcionando, no sé si es porque está demasiado lejos de la gramola Intentadlo con la primera, ¿vale? Ya que la primera vez que lo intenté me salió con la primera y ahora, si mal no recuerdo, también me salió con la primera máquina, ¿vale? Así que intentadlo con la primera, ya que está la más cercana a la gramola y sale mucho mejor, ¿vale? Otra cosita más, coger y pulsar el tema de flechita derecha con el índice, con el dedo grande, o sea, el dedo, no lo que es señalar Una hostia, ¿no? En plan, no lo que es la peseta, lo que está al lado de la peseta, lo que es la izquierda, el índice, ¿vale? Lo que señalas Pues, hacerlo como un pequeño canchito, ¿vale? En el joystick, en lo que es el mando, ¿vale? Y vais dándole ta, 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 y con los otros dos, o sea, con los dos pulgares poder ir moviéndolo tanto la pantalla como el personaje, ¿vale? Es mi recomendación, pero ya cada uno que lo haga como quiera, ¿vale? Como estáis viendo, no me está saliendo, ¿vale? O sea, no es que te pueda salir a la primera, no, no, no Allí cuesta un poquito, ¿vale? Aquí cuesta un poquito Y el tema, el tema, pues eso, ¿vale? Que hay que ir practicando Así que, bueno, voy a dejar un poquito para que lo vayáis siguiendo viendo Y ahora pondré la cámara lenta cuando salga, ¿vale? Bueno, obviamente, no lo voy a dejar aquí, ¿vale? Que mientras voy practicando y tal, no voy a hablar, ¿vale? O sea, voy a empezar a decir cositas Que, bueno, a lo mejor a la gente le gusta Y, obviamente, me gustaría informaros Bien, hoy es día 13, ¿vale? Hoy tengo un vuelo, no sé si lo he comentado, yo creo que sí No sé si hay gente que no se ha enterado Pues, hoy tengo un vuelo, ¿vale? Me voy hoy 13, vuelvo el día 3, ¿vale? Obviamente, ya no vais a tener tantos vídeos, ¿vale? Yo he intentado preparar los máximos vídeos que he podido Tampoco hay que tener mucho tiempo para hacer grabaciones y tal Pero, bueno, ya tengo unos cuantos vídeos, ¿vale? La cosa es, voy a estar 20 días fuera, ¿vale? En estos 20 días voy a empezar A, bueno, planear un poquito A cada cuántos días tengo que subir un vídeo Para que más o menos Tampoco os... No tengáis vídeo Pero tampoco es que tengáis 5 vídeos diarios, ¿vale? Al día Y luego durante 20, 19 días más no tengáis ¿Vale? Bien Bueno, ahora atentos a esto, ¿vale? Yo ahora voy a coger ¿Vale? Yo voy a ir Esta es la última vez, ¿vale? Que lo intento antes de que me salga ¿Vale? Bien Y atentos aquí A ver si... Ahí, aparte... Cuando me salgo de la máquina de aquí, ¿vale? A partir de este momento vais a verlo Atentos Cámara lenta Pulso Flechita derecha todo el rato, ¿vale? Me voy de aquí Flechita derecha me desaparece Me acerco a la máquina Y ahí está, ¿veis? Pulsa para jugar Eso es lo que os tiene que aparecer Y además como que el personaje ahí se tiene que ir ¿Vale? Como que se da la vuelta para irse Pues ahí está, ¿vale? Ese es el punto ¿Vale? En cuanto nosotros... Ya digo Es un poquito... Es un poquito chungo, ¿vale? Ese momento Pero bueno Sale ¿Vale? Sale Como estáis viendo ya Está la puerta aquí cerrada Eso no importa, ¿vale? Le damos flechita derecha Y igualmente se nos abre, ¿vale? ¿Qué es eso? ¿Vale? Nosotros damos flechita derecha Flechita derecha Flechita derecha ¿Vale? Dipad ¿Vale? Lo también he llamado dipad Dipad derecho Y tiene que aparecernos El apartado de la máquina ¿Vale? Para jugar Pulsa Para jugar ¿Vale? Si nos aparece eso Y luego el personaje Hace como que se da la vuelta Pero de nuevo se da la vuelta Así en la máquina Entonces ya está el truco ¿Vale? Eso es lo más complicado ¿Vale? Tal cual No hay otra cosa más Porque prácticamente Ese es el truco ¿Vale? No hay nada más Es sencillo ¿Vale? Es sencillo Entre comillas Como estáis viendo Como habéis visto A mí me estaba costando un poquito ¿Vale? Pero ya digo Una vez que ya hemos cogido la práctica ¿Vale? Y ya estaría ¿Vale? Empezamos ahí Yo os recomiendo Yo os recomiendo Antes de ponernos A hacer este truco Coger E iros a una partida Cualquiera Pública Privada Por invitación La que queráis E ir probando ese punto Ese paso ¿Vale? El tema de la gramola Máquina Ir practicándolo Y cuando diréis Hostia Pues mira Yo creo que ya me está saliendo bien Creo que estoy fallando un poco Pues entonces Para adentro Para duplicar O como queráis A mí me da igual Si queréis Tal cual os vaya saliendo O lo vais haciendo Me da igual lo que queráis Pero yo En mi recomendación Es coger Meteros en una partida Meteros en el apartado De Bueno Pues meteros dentro Del recreativo Y ahí Ir practicando Como estoy viendo Ya lo único que faltaría Sería eso ¿No? Coger Volver Guardar Y punto ¿Vale? No sería nada más Por eso mismo He decidido hacer la cámara lenta Y en el momento En el cual me va a salir Poner la cámara lenta Para que lo veáis ¿Vale? Ya que pues yo Esta mañana Sinceramente Me he despertado Y digo Hostia Espérate que he recibido Una notificación De un suscriptor Que dice O un suscriptor O un chico Chico O chica Que habrá dicho Mi vídeo Y dice Que no funciona O que ahora Tengo que comprobarlo ¿Vale? También recomendaros Coger Y limpiar caché ¿Vale? También hay que hacer eso Porque a lo mejor No limpiáis el caché Y pues lo que puede pasar Es que es eso ¿Vale? Que no os lo detecta De que Pues el truco Está ahí ¿Vale? Entonces Coger Limpiar caché Entrad en el GTA Y ya podéis duplicar ¿Vale? Así que nada chavales Espero que os haya gustado Y nos vemos A la próxima Adiós Adiós